Bueno, tremenda tragedia en la capital de la Mambay con la muerte a balazos en manos de un sicario, de un conocido periodista de radio Mambay. Ya estamos ahí con Alexis Aveiro, precisamente en las calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero, una noche igual a las demás, pero con esta peculiaridad, el periodista asesinado Alexis, adelante, bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, a los compañeros del saludo cordial, realmente una noche tranquila la que podemos observar en estas imágenes por las calles de Pedro Juan Caballero, sin embargo el luto nuevamente se apodera de esta ciudad y no solo de la familia Acevedo, porque estamos hablando de un importante medio de comunicación, emblema de esta ciudad, sino porque también nuevamente estamos hablando de un comunicador, de un periodista acallado a balazos, teniendo en cuenta que el mismo había recibido amenazas inclusive meses atrás. Estamos haciendo esto en vivo y en directo, Carlos, estamos llegando, estamos recorriendo las calles de la ciudad, estamos ingresando a esta zona en donde se encuentra la radio Mambay, lugar en donde una vez que terminaba su programa de radio, una vez que terminaba sus actividades laborales, el periodista Humberto Coronel finalmente era asesinado a balazos. Recién, Carlos, se hablaba de que una motocicleta era incinerada en una zona de descampada de Pedro Juan Caballero, sin embargo hasta ahora ya desmienten que se trate la utilizada por el solitario sicario que perpetró este ataque en Pedro Juan Caballero, pero me acaban de confirmar las autoridades policiales que si bien no descartan algunos procedimientos en horas de la noche, todo el personal de investigaciones, inclusive especialistas de Asunción abocados a esta investigación, mañana bien temprano darán algunos detalles preliminares de la investigación, los avances, es más, toda la cúpula policial va a estar informando acerca de este hecho y cuáles son los trabajos dentro de lo que se pueda informar. El compañero Jorge Rivas también se encontraba recientemente en la empresa que estaba encargándose de los servicios funerales del compañero, del colega, y confirmaba que los restos ya fueron trasladados hasta la ciudad de Arroyito, lugar de donde es Oriundo. Acá me marca el GPS de noche, no recuerdo bien realmente, pero sí, acá está la voz de Amambay, Radio 570, sí, es la zona en donde inclusive recuerdo el día en que se producía el último adiós al periodista, y en este caso al intendente de esta ciudad, familia propietaria de esta estación de comunicación, también traían sus restos hasta este lugar, ahora nuevamente aquí se, José Carlos Acevedo, ahora nuevamente se produce este hecho que realmente enluta a toda la ciudad. Vamos a ubicarnos, vamos a tratar también de mostrarles la zona, muy poca gente, mucho tránsito, es lo que podemos observar a esta hora de la noche. Quiero confirmar porque al parecer acá el GPS también tiene cierta confusión con respecto a la ubicación exacta del lugar. Voy a consultar acá a la gente. Radio Amambay, ¿dónde queda? Radio Amambay. En la esquina, esa es Radio Amambay. Era Radio Amambay, ahora sí. Solo por una cuestión también que de noche de repente nos confunde un poco, vamos a estacionar la camioneta, estamos haciendo la llegada en vivo y en directo. Carlos, sepan comprender también alguna desproligidad en este enlace en vivo y en directo, porque es importante mostrarles la zona. Si bien muchos hechos de homicidio se perpetran a plena luz del día, frente prácticamente a la población de Pedro Juan Caballero, esta vez se produce frente al importante medio de comunicación. La voz católica de Pedro Juan Caballero, descendemos de la camioneta y también si vamos compartiendo las imágenes del circuito cerrado del momento en el cual se producía este nuevo atentado, ustedes van a comparar las imágenes, el solitario delincuente que toma esta calle que es de doble sentido, el momento en el cual el comunicador sale y se produce este disparo. Me decía acá el vendedor de comida rápida que es precisamente la radio. Y si hacemos también y utilizamos las imágenes de archivos, si se trata del mismo en donde despedían a José Carlos Acevedo, al parecer la radio emisora no está transmitiendo, están pasando música. El luto que caracteriza un medio de comunicación cuando acallan la voz de un periodista realmente es muy notorio y más aún cuando hablamos de que uno de sus integrantes es asesinado de la peor manera, Carlos Mercedes. Esta es una de las calles más céntricas, de hecho nos encontramos a unos pocos metros de la gobernación. Acá van a notar ustedes que todavía está parte de lo que fue el procedimiento de la Policía Nacional, la cita que delimitaba y resguardaba la zona en donde rápidamente fue levantado el cuerpo de esta persona, trasladado hasta el hospital en donde posteriormente se produce su deceso. 106.9, también la radio católica de Amambay, ZP15, 570 salía de acá. Ahora, supongo yo que en otros días cuando no se producen hechos como este, hasta ahora en la noche hay una programación que deben seguir. Y haciendo el comparativo, y fíjense ustedes en la zona donde se producía el hecho enfrente, un estudio jurídico en las inmediaciones, la plaza, una de las calles que es 14 de mayo, esta ciudad, una farmacia y de hecho las cámaras de circuito cerrado, fíjense que esta es una de ellas, Carlos, Mercedes, Aníbal, Juan, compañeros, que pudo haber captado ese momento, el contraste también con las imágenes de esa hora del mediodía cuando se perpetraba este crimen. Y a diferencia de otras ocasiones en las que tuvimos en Pedro Juan Caballero, evidentemente el silencio refleja el luto que está viviendo esta ciudad. Les reitero, Carlos, me acaban de confirmar hace unos 10 minutos aproximadamente comunicación telefónica con las autoridades policiales, una comitiva importante va a estar trabajando en la investigación y para mañana inclusive, bien temprano, está prevista la conferencia de prensa, salvo que se produzcan algunos procedimientos. A lo lejos podemos notar una patrulla de la Policía Nacional realizando el recorrido sobre la calle Cerro León, Cerro León y 14 de mayo, este es el sitio en donde queda ubicada la radio emisora y lugar en donde se producía este crimen. Todavía vestigios inclusive del momento en el cual se realizaba el procedimiento policial, porque cabe destacar, y fíjense también aquellas primeras imágenes que nos llegaban a Asunción en horas de la tarde, el llanto desconsolado de la pareja, de los familiares que estaban abrazando, el cuerpo que hasta ese momento al parecer se encontraba con vida. En esa zona llega una patrullera a ver si es que, de la comisaría segunda, móvil 21, haciendo el recorrido por esta zona, resguardando este sitio, va a estacionar la patrullera, a ver si se trata de una autoridad también que... Perdón, recibí algunas indicaciones que no escuché recién, si me puede repetir Fernando lo que me decía al oído, porque estamos haciendo esto en vivo. Sí, me ubican, Carlos, compañeros, me decían, esta es la escena, este es el lugar, de hecho creo que el vehículo estaba estacionado, acá estaba la cinta que elimina. Alexis, creo que es el otro árbol que está ahí, a tu derecha. Este, ahí está, sí, ahí al costado estaba estacionado el vehículo y cae prácticamente en medio de esos árboles. Lo que pasa, Carlos, es que acabamos de llegar, la columna y el árbol, y este es el sitio donde se producía de repente la confusión también, porque allá se había delimitado el área para que la gente no avance hacia este sector, pero acá ya evidentemente es la escena de este crimen, sí, todavía hay rastros de sangre, los vestigios, sí, gracias también, es importante el trabajo en equipo, muchas veces en la cobertura y cuando estamos haciendo inclusive la llegada en vivo y en directo y haciéndose el recorrido por las calles de Pedro Juan Caballero. Ustedes van a notar, mucho tránsito en la ciudad, centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero, sin embargo, poca gente es la que se puede visualizar. Ustedes saben que es muy difícil captar entrevistas en esta ciudad, de hecho, no estamos hablando de un silencio cómplice, sino más bien de un silencio que refleja el miedo de evidenciar tal o cual situación o quedar expuestos a los grupos criminales. Acá es la escena del crimen y acá también vamos a notar no sólo las cámaras de seguridad de la 570 de la Radio Mambay, sino también de otros edificios contiguos, de otras empresas, de otros inmuebles. Acá también otra cámara de circuito cerrado, vamos a hacer este recorrido. Más cámaras que van a ir notando que, al parecer, son las que captaron el momento de la llegada del solitario sicario en este sector. La escena, y no deja nunca de llamarnos la atención que hechos como este, que se producen a plena luz del día y son prácticamente bajo la atenta mirada de algunos vecinos que van desarrollando sus actividades normales. Pareciera, y muchos creen que son indolentes los pedrojuaninos, pero realmente es una situación que duele mucho porque Humberto Coronel, además de ser un comunicador, era una persona que socializaba mucho en la ciudad. Era conocido por ser jovial, alegre. Ustedes van a notar, inclusive, en las fotografías que fueron difundidas del mismo, él siempre aparece sonriente en alguna actividad, en alguna fiesta y también, evidentemente, desarrollando su trabajo. Eso caracterizaba a Humberto, de hecho, ya estuvimos en algunas coberturas, la última que me tocó en Pedro Juan Caballero cuando acompañábamos todo ese proceso de despedida de José Carlos Acevedo, también él estaba abocado en la cobertura. De hecho, todo el staff de Radio Amambay lo recibía ese domingo, cerca de las 4 de la tarde, acá frente a la radio, cuando, con grupos musicales, de un coro de niños, procedían con el último adiós al entonces intendente de esta ciudad. También, esta tarde, inclusive, escuchábamos las dolorosas declaraciones nuevamente de Ronald Acevedo manifestando que, lastimosamente, la ciudad de Pedro Juan Caballero se está acostumbrando a este tipo de hechos, nuevamente cuestionando a los agentes de la Policía Nacional, porque se había mencionado que, en base a la denuncia que se realizaba meses atrás, había custodios que, de manera aleatoria, estaban protegiendo al periodista y otro que había denunciado amenazas de muerte. Acá también van a notar otro vestigio de lo que fue el procedimiento en horas de la tarde, la cinta que rodeó toda la zona para evitar el avance de gente que estaba observando el hecho. De acá se levantaron algunas evidencias que van a ser analizadas por los agentes de la Policía Nacional. Y, nuevamente, les digo, zona céntrica de Pedro Juan Caballero, una de las plazas emblemáticas de la ciudad, se encuentra de aquí, a unos 50 metros aproximadamente, detrás del semáforo que vemos en imágenes, avanzando sobre el 14 de mayo hacia la avenida que nos conduce a la gobernación e inclusive a las dependencias policiales más importantes. Son verdaderos búnkers, porque, además de este atentado, ustedes recordarán que una de las dependencias policiales muy importantes de Pedro Juan Caballero en su momento también fue atacada, buscando rescatar a integrantes de facciones criminales que se encontraban detenidas en aquel momento. Estamos hablando de una ciudad que ya fue testigo de atentados, de ataques a establecimientos policiales, dentro de lo que puede considerarse la ciudad, magnicidios, magnicidios en el sentido de autoridades que ya fueron asesinadas en Pedro Juan Caballero, el hecho más reciente, el del intendente, así también el de la hija del gobernador en ese entonces, Ronald Acevedo. Es decir, estamos hablando no solo de una ciudad afectada, sino una familia que penosamente ve siempre muy de cerca a la muerte, Carlos. Totalmente. Y esa es la palabra que tenemos que, y eso es lo que tenemos que ir destacando. O sea, la familia Acevedo, y teniendo en cuenta los últimos antecedentes, en menos de un año inclusive, hablamos de muchos hechos de sangre que involucra o está vinculada a esta familia, no precisamente porque ellas estén ligadas al narcotráfico, sino que son el objetivo de los grupos criminales que operan en esta zona de Pedro Juan Caballero. Exactamente. Estamos en pleno centro de Pedro Juan Caballero, escenario de este atentado, a solo 200 metros de la gobernación, que está sobre esta avenida, ya de forma trasera, también a 200 metros de forma lineal, está la jefatura de policía del departamento de la Mambay, custodiada la ciudad por agentes que finalmente, en ese preciso momento, no estaban donde deberían de estar, precisamente frente a la radio de la familia Acevedo. En junio, ambos periodistas, tanto Humberto como su colega, recibían la amenaza. En mayo pasado, uno de los dueños de esta radio, intendente en su momento, atacado por sicarios, después de una agonía de varios días, termina falleciendo. Lamentablemente, una ciudad, bajo la atenta mirada y el acecho permanente de violentos delincuentes que a balazos acallan a aquellos que se atreven a denunciar que fue lo que habría ocurrido en este caso con él, y no solamente con él, sino con varios otros desde aquel caso de Santiago Leizamón a principios de los 90. Realmente, una historia marcada por la tragedia y una familia también. El caso de Leo Rivas también, recordarás, uno que conmocionó mucho a Pedro Juan Caballero hace unos años atrás, recordarás, inclusive aparecía un conocido narcotraficante ligado a su muerte que sigue siendo buscado por la Policía Nacional y vinculado también a Leo Veras, Leo Veras, perdón, por no haber recordado bien el apellido porque estamos, reitero, llegando, haciendo este, el recuento inclusive, y qué penoso, qué lamentable ver las puertas de un medio de comunicación. Nosotros acostumbrados a ver prácticamente las 24 horas del día abiertas las puertas de una radio, de una estación de televisión, de un medio de comunicación ahora cerrado porque uno de sus periodistas fue acallado a balazos y ese periodista junto con otro ha amenazado semanas, tan solo meses atrás. Bien, excelente. Vamos a estar muy pendientes a la investigación por parte de la policía, de la fiscalía. El hecho ya fue consumado, una inocente vida fue blanco del ataque de un sicario en este caso. Ahora resta que las investigaciones de la policía puedan determinar el origen, el mandante y el responsable de estos ocho balazos que acabaron con su vida. El propio subcomandante de la institución uniformada ya está con una fuerte dotación allí para llevar adelante la investigación. Estamos en permanente comunicación, Alexis, vamos a estar muy pendientes a las noticias que suceden allí en la terraza del país. Un abrazo, gracias por este reporte. Otro señor pendiente sin conexión permanente. Hasta luego. Hasta luego, Alexis Savero desde Pedro Juan Caballero. Lastimosamente la estadística es verdaderamente dramática. 20 periodistas asesinados en 30 años de democracia. Una cifra muy alta que dicen los expertos nos acerca a los países con mayores índices de violencia contra la prensa. y en definitiva contra la libertad de expresión que realmente es el tema de fondo. Vamos a hacer un recuento de los nombres de los mártires de la comunicación en nuestro país desde 1989 en adelante. Obviamente esta lista es encabezada por Santiago Luis Amón en 1991, en el 97 Calixto Medina, en 2000 Benito Ramón Jara, 2001 Salvador Medina, 2002 Yamila Cantero, 2004 Samuel Román, 2006 Ángela Acosta, 2007 Alberto Tito Palma, dice la primera parte de esta lista. La siguiente flaca nos va a mostrar precisamente los otros nombres que completan el recuento. 2009 Martino Campos, 2011 Merardo Romero, 2013 Carlos Artaza, 2013 también Marcelino Vázquez, 2014 Fausto Alcaraz, al igual que Edgar Paulo Fernández y Pablo Medina y recientemente en el año 2020 el colega Leo Veras. Hacemos este recuento y también una reflexión acerca del momento que estamos pasando porque evidentemente esta es una muestra, nos dice nuestro analista José María Costa, de que el crimen organizado ya está causando estragos en nuestro país. Nos revela la magnitud y la crudeza de este problema y por otro lado es una estadística que nos pone entre los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo en toda la región. Espero que nos damos cuenta que todavía tenemos un estado bastante débil, un estado ausente y un estado que favorece con su ineficiencia la impunidad en este tipo de crímenes. El último asesinato de periodista ocurrió en 2020, Leo Veras, sigue todavía esperando un juicio justo y si hablamos del primero de esta lista de 30 asesinatos a lo largo de 30 años, de 20 asesinatos a lo largo de 30 años, estamos hablando del caso de Santiago Leizamón que hoy justamente hoy día está haciendo que a nivel internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté sancionando al Estado paraguayo por no haber proveído la atención, la investigación y la justicia en este caso. Esta es la realidad, el crimen organizado está haciendo estragos en la frontera, en las zonas fronterizas y está copando como poder, como poder faccioso, como poder oculto, pero visible en este tipo de crímenes. Ya en el Congreso se había debatido la posibilidad de promulgar una ley de protección a los periodistas para que puedan trabajar, para que podamos trabajar todos juntos de manera segura precisamente. Esto finalmente no se debatió en el Congreso, pero nos dice también nuestro analista, no hay ley que valga sin un Estado que aplique las leyes correctamente. Tenemos que convenir que es necesario tener una ley especial quizás de protección a periodistas como es lo que se está planteando en esfera del Congreso hace años y hay que está bastante trabada el estudio de esa legislación. Pero tampoco una ley hace milagros. Podemos tener las mejores leyes del planeta, pero si el Estado no actúa con eficiencia, si las autoridades no toman en serio esta circunstancia, si las instituciones públicas que están encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos en general y en particular tienen que velar por exponentes del periodismo que son al fin y al cabo los periodistas y los comunicadores son artífices de la vigencia de uno de los derechos fundamentales de la democracia que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Si el Estado no cumple su papel seguiremos teniendo leyes que son vacías. Bueno, mañana temprano conferencia de prensa por parte de las autoridades para dar detalles acerca de lo que se tiene hasta el momento la investigación de nuestro colega y también mañana colegas periodistas convocan a una manifestación para exigir justicia frente al Ministerio del Interior. Vamos a una breve pausa.